La favorita de Dios, la favorita de Dios La favorita de Dios, la favorita de Dios La favorita de Dios Con esa actitud nadie la merece El que la quiera que rece Porque ella es luz, hay nada que ver No está a tu alcance, la nena es un ángel Todos quieren plata, otros quieren fama Un amor superficial Pero ella quiere calma, no da ya su alma Nunca se olvida de lo real No está a tu alcance, la nena es un ángel No está a tu alcance No está a tu alcance Gracias por ver el video.